¿Qué es esto? Venga, un poco de año. ¿Ya? ¿Es el video? Ah, ¿es un video? Lo que pasa es que Carlos no se puede poner. Es peleón. ¿Has visto? ¿Esto? Con sus ciudades, incluso en sus venas también como si iguales. ¿Sí? ¿Esto? Sí, esto, sí. ¿El vino? Sí, el vino. ¿Esto es vino con champán? Con champán. Con champán. El vino con champanina. Pero eso vende también igual. ¿En su país? Sí, sí, sí. Hombre, si fuese sustinuada, ya la fuera vendida. Sí, bueno. Ahí también se vende, ¿eh? Ah, tú también se vende. Él no. Pero él compró. El mío puede ponerlo, vale el mío. Hombre. No tiene al mío. No tiene al mío. El mío es de unos llegados.